Gracias por ver el video. Muchas inversiones por parte del gobierno central en esta zona de Santiago, en el municipio básicamente donde está concentrado, ya hablábamos nosotros del arroyo Gurabo, el cual está siendo intervenido por INAPA y otras instituciones del estado. De igual manera lo del monoriel y el teleférico que es lo que va más avanzado. En el día de antes de ayer, tanto la gobernación como otros incumbentes importantes aquí en Santiago estuvieron haciendo un recorrido por todas estas zonas que está interviniendo el gobierno dominicano, donde está invirtiendo un recorrido con algunos representantes de los medios de comunicación, un autobús que tomaron en la fortaleza Fernando Valerio y conjuntamente con la gobernadora Andrés Cueto, Andrés Burgos, Alexis Sosa, entre otros, pues hicieron un recorrido y mostrando a la prensa y parece ser que han determinado que deben ponerse las pilas y presentar a Santiago todas estas obras que se están realizando, porque muchas de ellas no solamente es el desconocimiento de hasta dónde es la envergadura, hasta dónde llegan estas obras, cuál es la dimensión de cada una de estas obras que se están realizando, es sencillamente pues que la población sepa lo que es en este momento una inversión de una consideración la cual ha ido más allá de las expectativas de aquellos que promueven a Santiago con los parámetros en los cuales ellos entendían de que debía invertirse, es decir, que el presidente sorprendió a muchos con estas ejecuciones, con estas obras, con aportes, con presupuestos, mucho más allá de lo que aspiraban los grupos empresariales y aquellos que van marcando el rumbo que debe seguir esta provincia con miras a años futuros. Bueno, ya nosotros en diversas ocasiones hemos tocado este tema, de que ha faltado sobre todo para la provincia, ha faltado mucho de información, regularmente una obra X contempla dentro del presupuesto un porcentaje para la parte publicitaria promocional, cuando uno escucha a las personas involucradas o que conocen a detalle la envergadura de obras como el sanamiento del arroyo de Gurabo, uno ve la grandiosidad de esta que podría considerarse casi como una mega obra señores, porque a veces nosotros nos quedamos aquí hablando del monoriel y el teleférico como las dos mega obras en Santiago, pero cuando uno escucha todo lo que ha implicado, o sea, la extensión del trabajo, del saneamiento del arroyo de Gurabo, la inversión, la cantidad de comunidades que está impactando a nivel medioambiental, a nivel social, porque digo social, porque en todo el entorno de este arroyo saneado, prácticamente ahí va a quedar una especie de boulevard, de parques de recreación, va a quedar el tema de tratamiento de unas aguas que están afectando al río Yaque del Norte, y ya esas aguas no van a entrar al río a contaminarlo, ya van a entrar con un nivel de tratamiento, es decir, cuando uno toma todo el impacto, personas que van a ser sacadas de áreas deplorables donde vivían y que van a ser ubicados en áreas residenciales, en apartamentos con niveles de higiene, con niveles de urbanidad que van a mejorar su calidad de vida, el impacto medioambiental, el impacto social, el impacto recreativo, la inversión de esto, y uno dice, pero ¿por qué es que no hay una promoción sobre este tipo de obras? Y bueno, ahí caemos en el punto, está faltando al gobierno, todas esas acciones que está desarrollando en Santiago, le está faltando información pública, le está faltando publicidad, le está faltando dar detalles de el impacto que van a tener estas obras en Santiago. Es así, y conjuntamente con esto será un cambio de modo en cuanto al estilo de vida se refiere. Usted salir de una cañada, usted salir de un arroyo a un complejo habitacional donde se reúnen y hay ciertas reglas que deben llevarse a cabo para el buen convivir, porque la mayor contaminación que se produce ahí es precisamente que hay muchos de estos residentes de estas casas que no tienen el sistema cloacal, no tienen condiciones las cuales permitan mantener y llevar de forma regular los desechos que se producen ahí. Y estos son lanzados, estos caen hasta allí, y es lo que produce la mayor contaminación que hemos estado viendo. Ojalá que también instituciones locales puedan hacer lo mismo, claro está, solo un gobierno central puede hacer obra de esta magnitud, pero que se vayan corrigiendo muchos de estos que son los que desembocan en el río Yaque del Norte, porque no solamente es el arroyo, Gurabo, hay otros también, pero este es uno de los que más inciden en la parte baja, es decir, después del puente por ahí, hermano Patiño, el puente de la otra banda, por ahí es donde llegan estas aguas ya contaminadas, y por eso usted ve en toda esta zona, todas estas especies de parásitos que son estas flores que precisamente se anidan en aguas como estas, aguas sucias, aguas contaminadas. Bueno, vamos nosotros al corte, cuando regresemos ya estaremos conversando con nuestro invitado de la mañana al café, el director de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, estará con nosotros en breve. Ya volvemos. Gracias. 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 En el café de diario 55 tal y como hemos estado anunciando la presencia del ingeniero Andrés Burgos es el director general de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán. Con él estaremos hablando de las inversiones importantes que ha estado haciendo el gobierno central a través de esta entidad para favorecer a los que habitamos a esta parte de la República Dominicana. Buenos días. Buenos días, Quintana, Buenos días, 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 Buenos días. Buenos días, contento de estar nuevamente en mi casa, el Canal 55 y con ustedes, con Leni, con Fran, dos viejos amigos de aquí, de esta ciudad. Así es. ¿Hay suficiente agua, ingeniero? Lo que no tenemos son los mecanismos para distribuirla. Bueno, cuando nosotros accedimos a la dirección de Corazán, teníamos un déficit de unos 45 millones de galones, que son dos metros cúbicos. Sin embargo, ese déficit lo hemos ido reduciendo con la incorporación de algunas medidas que hemos tomado, por ejemplo, como fue la puesta en operación plena de cienfuegos, y también una bomba adicional que instalamos para poner en función el tanque de Vista Linda, que estaba construido y no se había puesto en ejecución o en operación, y seguimos trabajando. Ya en el próximo mes vamos a incorporar un metro cúbico adicional con la puesta en operación nuevamente del acueducto de la Noriega 2, que está paralelo con Noriega 1, que dicho sea de paso, inicia la rehabilitación. Ya está adjudicado, ya están ordenadas las piezas, y pensamos que entre febrero y marzo comienzan a llegar de los países donde han sido ordenadas para su rehabilitación. ¿De qué costo estamos hablando? ¿Eh? ¿Qué costo estamos hablando para esta rehabilitación? Entre las dos, alrededor de 750 millones de pesos. 750. 750 millones de pesos. ¿Y de dónde provienen esos fondos? Parte de la FD y parte de fondos propios de la institución, porque tenemos un tope que nos asigna el gobierno central, de unos 81 millones de pesos mensuales, que nosotros lo empleamos en obras, tanto de aguas potables como de aguas residuales. Entonces, también, como te decía, al principio que le damos ese déficit, procedimos con nuestro equipo técnico a analizar, qué hacer en el corto plazo. Y determinamos una serie de válvulas que instalamos para llevar presión a la parte más alta y poder establecer un plan de distribución donde todos los sectores, tanto altos como bajos, pudieran tener unos tres días a la semana, podrían estar abatecidos de agua potable. Tenemos muchísimos desafíos, porque hay sectores que tienen una tubería con un diámetro muy reducido que ya no son suficientes. Eso es constante, porque hay sectores, por ejemplo, estaba en estos días con un diputado amigo, diputado Marmolejo, por la parte de Palo Amarillo, donde una comunidad tenía una tubería que era de una pulgada, pero ya habían 40, 50 casas y no son suficientes. Entonces, procedimos, hicimos levantamiento con nuestros técnicos y entonces ya se está procediendo, que un día de estos se terminará para instalar una, dejar terminada la instalación de una tubería de mayor diámetro para que le pueda llegar un mayor caudal. Entonces, el déficit original, esperamos, vamos a deducirlo a un porciento como de un 12%. Cuando se termine de rehabilitar, no llega uno que estará terminada a final de este año, pues ya ese déficit podrá estar en equilibrio. El equilibrio que yo siempre lo pongo entre comillas, porque hay un asunto de dotación de agua potable a la población o por habitante. Nosotros tenemos organismos internacionales que plantean que una persona puede estar abatecida de 150 a 200 litros por día, por persona, está abatecido de agua potable, plenamente. Sin embargo, nosotros estamos produciendo alrededor de 400 litros por persona por día en Santiago, lo que indica que tenemos un gran desperdicio de agua, que es un desafío que tenemos, histórico, que tenemos que ir corrigiendo y tenemos que seguir regulando, instalando. Ya hemos instalado en esta gestión los macromedidores que nos van a permitir y estamos comenzando, creamos una dirección de control de pérdidas para poder darle todo el apoyo para ir, dividir el acueducto en cuatro grandes sectores, cuatro grandes zonas, y poder medir los caudales que le enviamos, poner a alguien al frente de cada uno de esas zonas y poder decirle, te entrego tantos metros cúbicos de agua, tú tienes que demostrarme que tú lo facturas, que tú lo cobras, que tú las pérdidas, tú las estás disminuyendo y así podemos ser más eficientes. O sea, vamos ahí especializando y poniendo más pequeños, porque un acueducto que produzca, como es el caso nuestro, 6.60, 6.70 metros cúbicos por segundo, que son los que producimos aquí en el municipio, entonces manejarlo una sola zona parece muy grande, manejar 300.000 clientes es posiblemente muy grande, desde entonces fue un estudio que se hizo en los años 16, 17, con el BIC, y entonces estamos procediendo a implementar ese estudio para tratar de llegar a la mayor eficiencia posible, porque el problema en el futuro no va a ser de que si el agua llega o no, sino que si la usamos racionalmente y no tenemos tantas pérdidas como tenemos en este momento, no solamente en Santiago, que tal vez es el acueducto más eficiente que tiene el país, sino en todo el territorio nacional, entonces es un desafío que tenemos. Ingeniero, vamos a aprovechar para brindarle café, porque... Había preguntado por él. Sí, gracias Mara, como siempre. Con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Ingeniero, entonces se está trabajando en un plan de descentralización, sería, ¿y cómo quedaría subdividido? Bueno, son cuatro zonas, una zona central, una hacia el oeste, una hacia el este. Cuatro grandes zonas en Santiago, en el municipio, incluido Tamboril y Sey y Puñal, incluido la parte norte y el centro y Bellavista. Bellavista sería una zona. Usted decía que cuando entre en operación Noriega 1 y 2, ¿el déficit se reduciría? ¿Reduciría? Prácticamente a cero. ¿Casi a cero? Prácticamente a cero. Entonces el desafío nuestro va a ser bajar la dotación, de ahí en adelante, porque no le vamos a recomendar al gobierno central, en este momento, invertir en un acueducto, porque si tenemos la capacidad instalada para producir aguas por 15 años a la población, no tenemos que hacer inversión. Sí tenemos que hacer una gran inversión en controlar las pérdidas para poder ser más eficientes y disminuir el consumo con las personas. Y con el manejo de la cobranza, ¿sigue siendo Corazán una de las más efectivas del país? Así es, así es. Nosotros cubrimos alrededor del 80% de nuestro gasto corriente con las recaudaciones propias. Somos líderes en el país en ese sentido. Tenemos la ventaja de que la ley 582 nos faculta a establecer tarifas, no así los otros acueductos. Entonces eso deberá, bueno, con la ley del agua se establecerán parámetros para que no tenga esa regulación, que impide ser eficiente a muchos acueductos. ¿Qué porcentaje de la población paga el agua? 50%. No llega a 50%. ¿Pero ha aumentado entonces? Bueno, nosotros hemos logrado incorporar alrededor de 12.000 clientes nuevos y seguimos trabajando. Y seguimos trabajando porque es un servicio, y un servicio que es barato. Es barato porque si tú dices que tú pagas... A veces la tarifa le llega a gente a 1.500 pesos, pero ahí está agua potable, agua residual. Y está la basura que cobre el ayuntamiento, que se cobre en el recibo de Corazán. Entonces, eso no es mucho dinero porque un teléfono cualquiera gasta más de eso en el mes. Y es menos importante una comunicación de un teléfono que tener agua potable en la casa. Ese nombre, agua potable, ingeniero. Pero la mayoría de la gente como que no se atreve a abrir el grifo, como uno hace en otros países, que abre el grifo, pone el vaso y lo lleva a la boca. Bueno, lo que pasa es que el agua, por ejemplo, en la institución, en Corazán, nosotros tomamos el agua, está prohibido llevar botellones. Comprar botellones, llevar botellones, llevar agua. En Corazán no se compra agua. No, señor. Allá se toma y yo tomo agua varias veces al día y es de la llave. Del grifo. Del grifo. La llevan a la nevera, le bajan un poco la temperatura y me la tomo de esa. Pero es que hay un filtro especial. No, no, en absoluto. Lo que pasa es que los índices de potabilidad nuestra es un índice garantizado. Nosotros monitoreamos la producción de los acueductos nuestros varias veces al día. En varios sectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el agua llega a la citerna, aquí tenemos una cantidad inmensa de citerna, una cantidad inmensa de tinaco, una cantidad... Bueno, y los tanques nuestros. Nosotros tenemos y creamos una unidad, por primera vez, una unidad de aseo de tanques y de acueductos, con hidrolavadoras y con un equipo especial que le da mantenimiento para higienizar lo que son los tanques y los acueductos nuestros. Entonces, pero cuando el agua circula inclusive por las redes, muy pocas veces se ha podido, se puede contaminar, pero tiene que darse una coincidencia que haya una tubería, por ejemplo, una tubería de agua residual, que a veces corren paralelas en las calles, que esa tubería de agua potable esté averiada y que la tubería de agua residual se le penetre a esa tubería. Allá es roto más o menos. Eso, que estén paralelos así, podía darse un caso de contaminación. No es común porque es una coincidencia muy remota. Ahora bien, cuando el agua llega a los tinacos, cuando llegas a la citerna, ahí el control de la potabilidad ahí se pierde. ¿Por qué? Porque cualquier elemento te lo puede contaminar. Entonces nosotros no podemos garantizar que en tu casa, que en tu residencial, el control para mantener la potabilidad de esa agua. Ahora, en la institución yo me la tomo. Me la tomo, porque sabemos garantizado que es potable 100%. ¿Y ustedes hacen algún tipo de medición en lugares estratégicos de cómo llega esa calidad del agua? Sí, hacemos unas 30 muestras diarias. De los monitoreamos, todos los sectores, para determinar la calidad del agua. Y eso es para consumos internos, pero la monitoreamos, porque nosotros tenemos laboratorios certificados, ISO 9001-2015, que nos permite garantizar la calidad y la certificación que tenemos, que nosotros la defendemos y la mantenemos al precio que sea, la calidad de nuestro laboratorio. La población de Santiago que recibe agua directa de Corazán, que no va a un depósito tipo cisterna o tinaco, puede perfectamente ahorrarse ese dinero que se invierte todos los meses comprando botellón. Así es, así es. Una buena noticia. Claro, claro. ¿No hay problema con el agua que procesa Corazán en cuanto a la contaminación que estamos viendo con el tema del cólera y otros por ahí, ingeniero? Nosotros monitoreamos, como te decía, diariamente. El cólera, tú sabes que es una enfermedad que se da y se contrae en sitios que estén, vamos a decir, que estén afectados o infectados, no así nuestros acueductos. Nosotros tenemos, aquí no conocemos el primer caso de cólera en Santiago. Es posible que en otro sitio por contaminación de agua se dé, pero en Santiago no ha habido hasta ahora y nosotros monitoreamos y somos celosos con la calidad del agua que servimos a la población. Somos celosos con eso. Ingeniero, usted nos ha dado unas informaciones desde el inicio de este encuentro de hoy muy optimistas. Estamos diciendo que prácticamente va a reducirse a cero el déficit de agua potable cuando entren en operación nuevamente Noriega 1 y 2. ¿Para qué tiempo estamos hablando de eso? Bueno, Noriega 2 entra el próximo mes. El próximo mes. El próximo mes, pero con un metro cúbico. Pero Noriega 1 que se va a rehabilitar, que es un acueducto que se construyó en el 94, se va a terminar su rehabilitación, yo estimo que en los primeros días del 2024 o a final de este año. O sea que para las elecciones municipales del 24 no faltará agua aquí. Es así, es así. Pero el déficit se va a disminuir a la menor expresión cuando entre el caudal de Noriega 2. 2 ahora. Sí, ahora en este próximo mes. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que en la rehabilitación de Noriega 1 vamos a tener que, son 8 módulos. Esa planta de 4 metros cúbicos son 8 módulos. Vamos a tener que sacar 1 y 2 módulos. O sea que el déficit de actuar se va a mantener. Se va a mantener porque vamos a tener que sacar de operación para su rehabilitación. Porque no es posible rehabilitarla completa porque tenemos que seguir dándole agua a la población. Se entiende eso. Ahora el mes que viene entra Noriega 2. ¿Cuáles van a ser los sectores que más se van a beneficiar de la entrada a Noriega 2 el mes próximo? Bueno, lo vamos a inyectar a eso caudal, al Cibao Central. Porque es el acueducto del Cibao Central de Noriega. Noriega 1 y Noriega 2. Ahora bien, tenemos previsto. Vamos a construir una citerna para dividir el caudal. Ya eso está adjudicado y va a comenzar a ser construida un día de esto. Para dividir los caudales de Noriega 2 para puñal, licei y tamboril. Especializarlos para esa zona. Lógicamente que en este momento Noriega 1 le manda el agua tanto a esos tres municipios como a la parte norte de la ciudad. La parte norte de la ciudad hasta llegar al barrio Libertad. Ahora, cuando se entre Noriega 2, entonces el caudal de Noriega 1 será dejado solamente en la parte norte de la ciudad. Y licei, tamboril y puñal tendrán abatecimiento de Noriega 2. ¿Y la parte más oeste de la ciudad? No, la parte oeste es el acueducto de Cienfuegos. De Cienfuegos. De Cienfuegos estaba tecido y la parte de Bellavista, en todo el lado del río, la parte sur de Santiago, o sea del río, ya que hacia el sur estaba tecido por un acueducto que tiene su obra de toma en pastor. La traemos a Nibaje, al acueducto de 25 millones de galones, 1.2, 1.1 y pico metros cúbicos por segundo y entonces la procesamos y la enviamos a un tanque a la Barranquita, a los terrenos de la OAS y de ahí se distribuye a toda la parte sur oeste que es Bellavista. La parte oeste estaba tecida por Cienfuegos y el centro de la ciudad, hasta Pueblo Nuevo, estaba tecido por el acueducto de 10 millones de galones que es el más viejo que tiene su tanque en la sursa. Acuérdense que en octubre del año antepasado colapsó ese tanque con la dificultad que ha habido después, post-COVID, el tanque ya llega, ya está en el país. Entonces llegó al país porque hubo que mandar a fabricarlo a Inglaterra y entonces ese tanque ahora llegó al país y se va a comenzar a ensamblar. En los próximos días ya está el cimiento, el cimiento no, bueno, el terreno está compactado, está rellenado y entonces ahí se va a tirar la loza donde va anclado el anillo, que es donde va a ser soportado porque es un tanque de acero vitrificado, más resistente que el que teníamos y entonces va a ser durante estos meses de este año va a ser también puesto en operación para darle más estabilidad al abatecimiento del centro urbano que, gracias a Dios, que teníamos dos tanques ahí y hemos podido seguir abateciéndolo del tanque que en un futuro también será demantelado porque es un tanque, el que colapsó en octubre del año antepasado fue un tanque construido en 1963, tenía 59 años y el cloro, un tanque de metal, de acero, el cloro lo va debilitando y entonces colapsó, este otro que es un poquito más joven pero también tendremos que, en el plan estratégico nuestro está, que debe ya ser sustituido este que colapsó y el otro también que es también de acero que debe ser sustituido en una fecha próxima. Mientras conversamos hemos estado viendo, ingeniero, algunas imágenes de un recorrido que se hizo el pasado miércoles por las construcciones que se están desarrollando aquí en Santiago, las obras que se están realizando en Santiago de los Caballeros incluyendo lo que está haciendo Corazán, ahí estamos viendo imágenes de representantes de los medios de comunicación que estuvieron participando. Efectivamente, por iniciativa de la señora gobernadora licenciada Rosa Santos se invitan a los medios de comunicación y estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad en las obras más icónicas que se están desarrollando, como son la ampliación de la autopista Duarte y la corrección del muro que colapsó en la carrera. Visitamos la estación del monoriel y el teleférico, ahí en la parte de la junta electoral, en el edificio que está al final de la carrera. También se visitó la cañada de Gurabo, la cañada de Gurabo, los trabajos que se están haciendo para el saneamiento de la cañada de Gurabo, así como también los proyectos habitacionales que desarrolla el INVI en Los Salados, donde están construyéndose 600 y pico de apartamentos. Y también, finalmente visitamos donde está la Noriega 1 y 2, donde terminó el recorrido y te perdiste de un cerdito que teníamos allá para los periodistas. Y entonces ahí te concluimos cerca de las 7 de la noche y hubo mucha satisfacción, porque a veces hay que, lo que tú haces, no solamente hacerlo, sino también decirlo. Sí, así es. Porque es como el cariño, si tú quieres a alguien y no le dices que tú lo quieres... Hay que manifestarlo. Tienes que manifestarlo. Entonces, eso fue enseñarle a la población las obras más importantes que está ejecutando el gobierno del presidente Luis Abenader para resolver parte de los problemas que tiene Santiago en este municipio y provincia. Nos hemos concentrado, ingeniero, básicamente en el municipio, pero ya Corazanes Provincial, desde hace un tiempo ya ustedes han tenido que asumir y Napa compartía parte de toda esta distribución y todo el proceso del agua, pero ya ahora, desde un tiempo hacia acá, Corazán. Bueno, Napa tiene presencia, porque por ejemplo, Napa maneja el acueducto de Tejánico, maneja el acueducto de Sabana y Grecia y está en proceso de construir el acueducto de Navarrete. Entonces, intercambiamos, porque Wellington Arnó es una persona muy afable y muy colaboradora y entonces él maneja esa parte y nosotros no tenemos problemas. Corazán maneja los municipios de Licei, Tamborir y Puñal, Villa González y Zahoma y el municipio Cabecera de Santiago. O sea que de los 10 municipios que conforman las provincias de Santiago, Corazán maneja 6 y Napa maneja 4 municipios. Y el tema de Baitoa, que ellos teniendo la presa tan cerca ahí no tenían agua. Sí, bueno, precisamente el año pasado tuvimos dando un primer picazo, tanto en Baitoa como en Sabana y Grecia, porque la solución ha sido ampliar el acueducto de Sabana y Grecia, está en ese proceso ya de rehabilitación el acueducto de Sabana y Grecia y se va a convertir en un acueducto múltiple Sabana y Grecia-Baitoa. Porque Baitoa, que es un municipio que está, como tú dices, cerca de donde está almacenada la presa de Taveras, como también la presa de Bao, pero tenía un problema serio porque el agua del acueducto de Baitoa se sacaba del fondo. El agua del fondo de la presa es un agua que está muy contaminada, contaminada porque la decomposición de la materia orgánica se mantiene bajo y además el oxígeno en la parte baja y inclusive pide mal olor el agua por la decomposición de la materia orgánica cuando hay arrastre, cuando hay gran decrecida. Entonces, de ese es que Baitoa ha estado abatecido históricamente, pero ya ese problema cuando se entre en operación la rehabilitación del acueducto múltiple Baitoa-Sabana y Grecia ya será otro capítulo. Nosotros estamos abateciendo en la parte este de Santiago y tenemos un proyecto que vamos a implementar a principio de este año que es reforzar con una estación de bombeo un tanque y reforzar las redes hasta la penda que ya pertenece a la vega, pero que son abatecidos por Corazán. Esa parte, inclusive hay partes de ahí que son de Baitoa que nosotros abatecemos, como son López, los ciruelos y toda esa parte de ahí, los castillos, están abatecidos por Corazán y es, y aunque Inapa entre y entre con el acueducto múltiple de Baitoa, por esa parte que son las partes rulares hacia el norte de Baitoa, seguirán siendo abatecidas por Corazán. Bueno, vamos a publicidad y regresamos. Yo le voy a dejar una pregunta sobre el plano al ingeniero. Bueno, pareciera que las funciones de Inapa y de Corazán se están duplicando, una duplicidad de funciones. ¿No le resultaría más económico al Estado dominicano que se fusionen esas entidades? ¿No responde después de la pausa? Gracias. 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 Corazán. Una pregunta sobre la mesa de una posibilidad futura de fusión. Bueno, no. La ley establece que Corazán debe... Esta ley se implementó en el 96, después de Corazán, se creó en el 77, solamente manejaba el acueducto del municipio Cabecera, Santiago. Sin embargo, esa función se ampliaron para que sea toda la provincia, es cierto. Históricamente, INAPA ha venido manejando esos acueductos de los cuatro municipios que le he dicho. Nosotros le damos soporte técnico y siempre tenemos técnicos dándole soporte y lo que tiene que ver con logística, le apoyamos, apoyamos. Cuando asumimos un acueducto de un municipio de estos, es una carga financiera que nosotros asumimos. Nosotros recibimos un techo presupuestario que nos permite atender las necesidades del municipio y la parte de la provincia que tenemos. Si estuviéramos asumiendo esos cuatro municipios, inclusive INAPA ha tenido siempre a Jánico, ha tenido a Sabaniglesia y ha tenido, en el caso de Navarrete. Entonces, bueno, ¿quién quita que después que se concluyan, podría ser que Corazán lo asumiera? Porque la ley establece que debe asumirlo, pero los recursos le han llegado a INAPA y INAPA lo está ejecutando. Y INAPA tiene un buen equipo. Entonces, nosotros no nos vamos a pelear por eso. Porque tenemos, además, en la mesa del agua, INAPA, el amigo Wellington, es el coordinador de las coras, de todas las coras, porque es el que maneja el sector agua a nivel nacional. Entonces, el sector agua potable, ¿no?, y residuales. Entonces, nosotros no nos sentimos mal con que lo maneje INAPA. Ahora, es posible que en el porvenir, porque la ley lo establece, pues vayamos asumiendo. Por ejemplo, en el caso de Villa González, fue reciente que Corazán lo asumió, igual que Zahoma, lo ha asumido reciente. En el caso, por ejemplo, de La Canela, lo manejaba INAPA, ya lo maneja Corazán, que estamos. Y estamos previstos que posiblemente pasemos en un tiempo próximo a manejar lo que es Ato del Yaque. Pero eso hay que ir haciéndolo paulatinamente, porque hay que prepararse para asumir con todo lo que implica. Mira, nosotros tenemos, inclusive el año pasado hicimos, hicimos, tenemos la inversión del acueducto, el acueducto que está en la herradura, que le da agua a la canela. Las redes, acabamos de terminar instalación de las redes, invertimos ahí unos 40 millones de pesos, y hay que seguir instalando redes, porque no había redes. Entonces, hay que seguir instalando redes en los sectores que no la tienen, para abatecerse de agua de la calidad que Corazán la produce, tenemos que seguir invirtiendo. Ahora, no tenemos a veces todos los recursos para hacer, asumir todos estos municipios, porque eso conlleva una inversión en logística, en mantenimiento, en químicos, y entonces tenemos que hacerlo paulatinamente, porque no tenemos esos recursos para decir, bueno, terminar el acueducto de Navarrete, estamos hablando de mil millones de pesos, alrededor de mil millones de pesos. Entonces, nosotros somos dos instituciones hermanas, que en el caso del sector agua, Wellington es nuestro coordinador. Pero no es un asunto de pelearse, ingeniero, ni de quítate tú para ponerme yo, sino de que si hay una duplicidad de funciones, dos instituciones que hacen lo mismo, y cuando en una administración, ¿cuál sería la diferencia? Se contempla esto, en la ley que está depositada y que todavía no se ha conocido. ¿Cómo es? Se contempla esto, que sería la ley. No, porque la ley lo establece. Ahora, nosotros no tenemos duplicidad de funciones en ningún caso. Por ejemplo, los técnicos de INAPA manejan Sabaniglesia. Se han distribuido, ingeniero, las funciones por zona, pero estamos diciendo que si en una ciudad tenemos dos instituciones que trabajan en lo mismo, dos instituciones del Estado, estamos hablando de que hay dos directores, hay dos encargados de tal cosa. No, 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 en absoluto. ¿Cuál es la diferencia más allá de las áreas? ¿Verdad? Porque usted hablaba de que se haría una descentralización y una subdivisión. Pero eso es interno. Pero más allá de las áreas, ¿qué hace INAPA que no haga Corazán? Nosotros manejamos los acueductos nuestros, lo maneja Corazán. En el caso de INAPA, maneja los acueductos de los municipios donde ellos tienen los acueductos. Y nosotros le damos soporte, porque es la logística nuestra. Pero es un nivel de colaboración. Pero planteémoslo desde este plano, ingeniero. Llámese INAPA o llámese Corazán. A nivel de Estado no conviene que exista una institución que trabaje en eso. ¿Por qué que INAPA es a nivel nacional? Porque que INAPA es a nivel nacional. Pero correcto, pero esa es la tendencia de que si hay dos instituciones que trabajan con lo mismo, se convierta en una sola. Llámese INAPA, llámese Corazán. A nivel nacional se han ido creando lo que son las corporaciones. Existen ocho corporaciones. Existe una corporación en Cora Plata, Cora Vega, Cora Moca, Coramón, Corabo, Corarón. Entonces existe la CAS, existe Corazán y existe para los demás provincias y municipios, existe INAPA. Eso es lo que pasa. INAPA fue fundada en el 63, me parece. Entonces, con la misión de coordinar todos los acueductos a nivel nacional y esa es la función que sigue haciendo. Y muy eficientemente con el amigo Wellington que le ha impregnado, además del apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader, que ha invertido tres veces más que lo que invirtieron los gobiernos pasados en el sector agua potable y saneamiento. Eso es así. ¿Tienen ustedes como Corazán alguna participación en los trabajos que se están haciendo en el Arroyo Burabo, ingeniero? Un nivel de colaboración permanente. Tenemos totalmente nosotros, nuestros técnicos coordinan, igual que con el monoriel, igual que con el teleférico, porque donde se interviene en el municipio, nosotros tenemos las redes nuestras que están soterradas, cualquier intervención tenemos un nivel de colaboración, hasta con el ayuntamiento, hasta con el ayuntamiento. Las aguas residuales del Arroyo de Burabo, ¿quién va a administrar ese tratamiento, ese proceso? No, todas las aguas residuales, porque el Arroyo de Burabo tiene agua, llegarán las aguas residuales a las redes de Corazán. Ok. A las redes de Corazán. Ahora, todo lo que viene por el Arroyo de Burabo no es agua, viene agua pluvial, porque el arroyo tiene vida. Lo que pasa es que el nivel de contaminación es tal, que al final, los asentamientos que hay, que al final lo que llega es agua sumamente contaminada. Lo que se pretende, y contempla la construcción del Arroyo de Burabo, son colectores para que las aguas que están en el margen del arroyo, sean colectadas e inyectadas a las redes de las aguas residuales de Corazán, para llevarlas finalmente a la planta de tratamiento nuestra, limpiarla y verterla a los afluentes, que es el yaque del norte. O sea, ese tratamiento de esas aguas, en definitiva, será una responsabilidad de Corazán. Totalmente, totalmente. Pero hay un nivel de colaboración permanente. Los técnicos de INAPA y nosotros tenemos mesas en comunes y discutimos y colaboramos plenamente. Nunca ha habido un impasse en esa comunicación. Ustedes son parte del grupo de instituciones que están en pro de la descontaminación de Río Yaque del Norte, y sabemos que eso es parte. Pero, ¿qué otro trabajo se vienen haciendo, ingeniero? Porque la gente, como que hace tiempo que se viene hablando de Río Yaque, Río Yaque, Río Yaque, pero no ve resultados, no ve ninguna acción. Mira, hay que la acción, el pasivo ambiental que existe, no solamente en Santiago, en el país, pero en Santiago específicamente. Mira que el presidente, en el primer consejo de gobierno que hizo en Santiago, que fue el 14 de septiembre de 2020, acordó con el colectivo Compromiso Santiago, una serie de obras para remozar el centro histórico y también obras de saneamiento, de saneamiento que conllevan, Santiago tiene 111 puntos de contaminación con el Río Yaque del Norte, 111 puntos de contaminación. Con la intervención de los proyectos de Compromiso Santiago, bajará a 21 puntos, bajará a 90 puntos de contaminación. Entonces, ese trabajo lo está haciendo Corazán. Con fondos aportados por el gobierno central, por ejemplo, acabamos de concluir el colector de la 27 de febrero, que hay una inversión de cerca de 100 millones de pesos que están enterrados que tú pasabas hace un año y pasa ahora y dices, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, la diferencia es que los registros en la 27 de febrero, después de Colina Mora hacia arriba, sobre todo en la parte más cerca del barrio Libertad, había rebosamiento porque el colector estaba colapsado y las aguas no podían fluir y entonces contaminaba el terreno y las aguas. Yo llegué a ver videos de una joven que iba para su trabajo y pasó un carro y la bañó de esa agua petilente. Tuvo que irse a su casa. Entonces, esta acción ya no sucederá más porque el gobierno se comprometió con Compromiso Santiago a estos que son planteamientos para disminuir la contaminación del río Yaque del Norte. Pero también se está trabajando en la estación de bombeo de Don Nicolás, que esas aguas estaban siendo vertidas al río Yaque del Norte, de la otra banda. Pero en el sector de aquí de Los Álamos, hay una estación de bombeo que se está culminando como parte de los compromisos de Compromiso Santiago, que se está concluyendo, donde vean 300 viviendas que vertían la descarga de aguas residuales al arroyo de Pontesuela y contaminando el río Yaque del Norte. Esas aguas de aquí, del arroyo de Gurabo, en la parte de tal kilómetro 8, por ahí de Valle Verde, esas aguas, ahora vamos a iniciar un colector que parte desde el ejido, por el parque central, par de las casas, hasta recoger las aguas de ahí. Y esa es parte del Compromiso Santiago, ahí vamos a tener una inversión de cerca de 200 millones de pesos para recoger. Eso es trabajar en el saneamiento del río Yaque del Norte. Pero acabamos de rehabilitar, terminamos prácticamente de rehabilitar los sifones que pasan el agua de la parte este de la ciudad, que pasan por debajo del río, y ustedes pasan por ahí donde estaba inesperante y ven que ese sifón donde el agua pasa por debajo del río sale al gallinero que es del otro lado, donde paran los coches, ahí en Bellavista. Y aquí en Mateo Pelón, Granito Hernández y Mateo Pelón también han sido rehabilitados. Eso es parte de los proyectos de Compromiso Santiago y que Corazán está culminando de ejecutar. Eso es trabajar por el saneamiento del río Yaque del Norte. Pero el nivel de contaminación es tal que debemos seguir invirtiendo. Corazán participa en lo que es el pago por servicio ambiental que se le paga a los agricultores río arriba, en la cuenca del río Yaque del Norte, en la parte alta de la cuenca, conjuntamente con EGI y Medio Ambiente, y le da un pago simbólico, pero se repartieron 5 millones. El año pasado estuvimos acompañando con el ministro de Medio Ambiente, Seara Hackton, entregando los cheques en Jarabacoa a esos campesinos. Eso es invertir en el saneamiento del Yaque, en la protección de la cuenca del Yaque. En la parte baja, porque tenemos cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Aquí estamos en la cuenca baja. Pero el río Yaque del Norte sigue, sigue hacia Montecristi, hacia descargar, con toda esa carga contaminante que le añadimos aquí en Santiago. Habrá que en un futuro, cuando se concluyan los trabajos de la cañada de Gurabo, también tendremos que sanear. Había un proyecto que era Sanesan, que fue un proyecto que yo entiendo que estaba muy alto, que contemplaba y contempla y deberá construirse lo que es el colector 10 para conducir las aguas de la cañada de Pontezuela y el arroyo en Ibaje, conducirla hacia y recoger las aguas que están descargando en el arroyo de Pontezuela, conducirla a un colector para llevarlas a la planta de tratamiento de Rafay, que tiene una capacidad instalada de 1.217 litros por segundo y que tiene una capacidad ociosa de un 40% porque no le llegan las aguas allá. Pero también tenemos que trabajar en lo que es la ampliación de la planta de tratamiento de Cienfuegos, que tiene una capacidad instalada de 125 litros por segundo. Sin embargo, tenemos un acueducto que produce 1.000 litros por segundo, 875 litros nominales, no tienen dónde ir. Sin embargo, esa planta de tratamiento de Cienfuegos solamente tiene, está recibiendo hoy menos del 50% de su capacidad instalada por carecer de los colectores que le lleven las aguas para sanearla. Nosotros estamos construyendo el colector de las 30 caballeros y de la Sergio Hernández con una inversión de cerca de 70 millones de pesos que está muy avanzado. Ahorita vamos a estar recorriendo esta obra para contribuir al saneamiento del río Yaque del Norte. Pero también nosotros acabamos de construir las redes de aguas residuales del barrio Francisco de Rosario Sánchez. Ya estamos concluyéndola, pero también en Villas Orángel terminamos de construir colectores para todo ese sector que carecía de la recolección de las aguas residuales. En Santa María, allá en Cienfuegos, construimos casi dos kilómetros de redes para recoger las aguas residuales. Es que los desafíos son muchos y la inversión, a veces los recursos no son tanto, pero hemos desarrollado proyectos para mejorar tanto la dotación de agua potable como la recolección de las aguas residuales. Bueno, ingeniero, una obra con usted no es suficiente para todos estos temas. Nos quedamos este viernes con... Y más el conocimiento del dominio que exhibe el ingeniero, ¿verdad? Sobre todo estos temas. Hay mucha experiencia y conocimiento en el área. Nos quedamos este viernes con la buena noticia, el optimismo de saber que para el 24 Santiago ya tendrá toda el agua que necesita. Todavía hay mucho de qué hablar y qué proponer con relación al tratamiento, a las aguas residuales y todo esto, pero nosotros lo seguimos esperando por aquí a usted. Nosotros asumimos el servicio público con vocación y lo hacemos con pasión. Es decir que estamos 24-7 a la disposición de ustedes. Cuando me inviten, mi amigo Adalberto me invitó, con mucho gusto estoy aquí. Porque ese es mi hermano y hay que compartir lo que tú haces, como decía al principio, lo que tú sientes y no lo dices como si no lo sintieras. Lo que tú haces y no lo dejas saber es como si no lo hicieras. Hay que calcarear. Ahí cabe bastante bien la expresión aquella de voluntad, que es lo que se necesita. Claro, aparte de otras cosas, ¿verdad?, que son vitales, importantes. Señores, gracias por la sintonía. Nos despedimos de este viernes y de la semana con el ingeniero Andrés Burgos. Eres el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán. En nombre de Lenis Tejala Betancur, Adalberto de León y la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía, la invitación para continuar con la programación de este canal. El lunes, después de la misa, a las 7, aquí nos juntamos una vez más. Buen fin de semana. ¡Gracias!